Solo en Fuete, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Soy Liliana Mascareñas, les doy la bienvenida a Fuete. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio en el que cada semana podemos ver la música y escuchar la danza. Hoy tengo una delicia de ballet, bueno, la música es algo así como angelical, tranquilizador, es una música muy especial compuesta por Maurice Ravel. Les voy a presentar el ballet Daphnis y Chloé, pero en una versión pues relativamente reciente de 2014 de Benjamin Lippin. Fíjense que esta obra Daphnis y Chloé se escribió inicialmente por un encargo de Sergei de Aguilé, que Maurice Ravel recibió probablemente en 1999. Y es que los ballet rusos estaban gozando de un enorme éxito durante su primera temporada en París y de Aguilé deseaba asegurar nuevas obras para el siguiente año que fueran de los principales compositores franceses. De esta manera Maurice Ravel empezó a trabajar en junio de 1909 usando una versión de la antigua novela griega de Longus que había sido preparada por el coreógrafo Mikhail Fokhien, que es literalmente el primer coreógrafo de estas temporadas fuera de Rusia de los ballet rusos de Diaguilé. El avance fue arduo y difícil y pasaron tres años antes de que la obra finalmente llegara a escena. Ravel describió a Daphnis y Chloé como una sinfonía coreográfica, aunque Diaguilé, que sí, pero era muy quisquilloso, llegó a quejarse de que era más sinfónica que coreográfica. La obra dura unos 55 minutos y es la obra más larga de Maurice Ravel. Esta orquesta está compuesta por una orquesta grande que incluye 15 distintos tipos de percusión, tiene un coro mixto que no tiene texto, son nada más estas voces como angelicales. El coro se escucha en escena y luego como en off. Y esta fue la causa, por cierto, de una disputa pública cuando Diaguilé montó la obra en Londres sin coro. Ravel escribió una dura carta publicada en el Times de Londres y en otros diarios de la ciudad, pues quejándose de que Diaguilé le había cortado las voces de su coro. Esto fue en 1914. Hubo también varios desacuerdos en cuanto al concepto entre Fokín, el coreógrafo, que quería capturar las imágenes paganas de las antiguas vasijas griegas, y Ravel, que estaba inspirado por las escenas de pinturas del siglo XVIII. También durante los ensayos para el montaje hubo ánimos encendidos, con tensiones entre, pues, quien más, Baslav Nijinsky, que bailaba el papel de Daphnis, Diaguilé y Fokín, quien abandonó de plano la compañía al final de la temporada. El estreno se logró el 8 de junio de 1912 en el Teatro de Châtelet en París, y se dio tan solo 10 días después del estreno en ese mismo teatro del ballet El Preludio al Atardecer de un Fauna, en el que Nijinsky causó, bueno, no jugador, sino un escándalazo. Entonces, habían hecho mucha polémica, Fokín ya estaba muy molesto como con las directrices que estaba tomando Diaguilé respecto al repertorio de la compañía. Daphnis y Chloe tuvo solo dos funciones en esa temporada, y su impacto inicial fue, pues, prácticamente inexistente, al menos en comparación con El Pájaro de Fuego y Petrushka de Stravinsky, que se habían estrenado en las dos temporadas previas de Los Valerosos. Después de la versión de Mijail Fokín, Sir Frédéric Ashton también, pues, hizo una adaptación de este Daphnis y Chloe. No es una de sus piezas más representativas. Y en 2014, en lo que es, pues, su tercera colaboración con el ballet de la Ópera de París, antes de que asumiera el cargo de director, Benjamin Milquet, invitado por la entonces directora Brigitte Lefebvre, creó una, pues, atrevida nueva coreografía para esta pieza, que resultó un gran éxito entre el público y la crítica. La sinfonía coreográfica de Ravel pone en música la historia de dos enamorados, que son dos pastores, Daphnis y Chloe, y la chica Chloe, quien es raptada por los piratas de Briaxis, después liberada por las ninfas y el dios Pan. Ravel, en esta sinfonía coreográfica que compuso, según él mismo la describió, pretendía que las imágenes musicales acompañaran la intriga y a los personajes. Y de esta manera, pues, le resulta una música que es como una serie de ondulaciones que evocan los colores, la naturaleza y la alegría del amor. El mismo Benjamin Milquet asegura que es una obra, pues, que vuela, que como que flota, que no es terrestre, pero, pues, que también es una obra difícil que ha dado miedo a muchos coreógrafos. Para la escenografía, por sugerencia de la misma Brigitte Lefebvre, fue invitado Daniel Buren, conocido por sus enormes composiciones geométricas, que en este caso se vuelven un elemento indispensable para el espectáculo. Él diseñó una serie de figuras geométricas brillantes que flotan sobre el telón trasero del escenario y van cambiando de color y un poco de colocación. Y esto, a la vez, hace que se transforme, pues, es el ambiente y los reflejos que producen en el piso también como van bañando de manera distinta a los bailarines. Cada una de estas figuras, que son círculo, triángulo, cuadrado y rectángulo, está delineada o tiene como un borde en rayas blanco con negro, que, por cierto, es como una, es como un emblema, una característica muy reconocible del trabajo de Daniel Buren. Y hay un telón de fondo también de rayas, negro y transparente, que se ve, pues, bueno, que aparece durante la obertura, pero que también por ciertos momentos baja y como que tapa estas figuras geométricas brillantes. Además, el vestuario diseñado por Holly Hines es muy sencillo, que entonces no le roba, pues, visibilidad ni a la danza ni a las figuras de la escenografía. Los hombres tienen pantalones a la altura de la rodilla y playeras. El cuerpo de baile generalmente tiene playeras de manga larga y los solistas o manga corta o sin manga son muy sencillos. En la playera hay un pantalón con sus zapatillas suaves y las mujeres tienen unos vestidos como lo que se llama cuello halter, como muy diseñado al cuello, con la tira que pasa por atrás del cuello, sin mangas, obviamente, la sisa larga, un poco abajo de la rodilla, en corte muy sencillo, en una tela, pues, que hace una gaza, que flota. Y, bueno, el escenario, pues, aparte de estas figuras que suben y bajan, pues, no tiene elementos, ¿no?, como en el ballet de Fokin, que sí había, pues, una serie de utilería y decorados escenográficos que nos ubicaban, pues, en los distintos escenarios donde se llevaba a cabo la historia. Vanjaman Milpie, cuya danza se caracteriza a la vez por una bella energía y por una gran sensualidad en los padres de amor, quiso conservar la historia del pastor y su amada, pero inscribir una obra narrativa muy clásica dentro de la modernidad. Por lo tanto, decidió conservar algunos pasajes donde aparecen las mujeres sobre las puntas, particularmente a Chloe y a Liseñón, la otra bailarina principal, pues, en sus propias palabras, cuando escuchamos esta música, se antoja ver a las bailarinas sobre las puntas. Y esa, pues, era razón suficiente para que él no se privara del gusto de poner algunos pasajes de las bailarinas sobre las puntas. El ballet de Milpie está concebido para un total de 23 bailarines. Los personajes centrales son Chloe, que en el estreno de esta pieza fue interpretada magistralmente por Aurelie Dupont, la actual directora del ballet de la ópera. También tenemos, por supuesto, al pastor Daphnis, a Liseñón, Dorcón, que es el rival en amores por Chloe, Liseñón que intenta constantemente seducir a Daphnis, y Briaxis, que es el pirata que ha de secuestrar o de raptar a Chloe. Ravel dividió Daphnis y Chloe en tres partes y Benjamín Milpie sigue esta estructura, si bien no hay como intermedios o cortes muy marcados entre cada una de las tres partes. Y vamos a empezar a conocer esta historia, esta coreografía de Benjamín Milpie, que tuvo un recibimiento entre el público y la crítica bastante afortunado, a pesar de que ya después, cuando asumió la dirección del ballet, pues no tuvo una historia como muy feliz y duró muy poco tiempo en el puesto. Empieza a escucharse la orquesta y tenemos ante nosotros un telón que cubre la totalidad del espacio, de la poca escena, de franjas negras y lo que parece blancas que posteriormente irán a ser transparentes. Ese telón está inmóvil, de repente se va haciendo un rectángulo gris, no muy grande, en el centro no aparece, y el rectángulo va creciendo y se transforma en un cuadrado todavía gris, y ese cuadrado se vuelve a expandir para hacerse cada vez más grande en el centro hasta ocupar una buena porción del telón rayado. Posteriormente, el cuadrado gira lentamente, todo esto es como hipnótico, y queda un rombo. Al rombo se le van redondeando las esquinas hasta que se transforma en un círculo. El círculo ya no es gris como las figuras anteriores, ahora es negro, y va creciendo y creciendo y conforme crece la voz en el coro, pues el círculo parece que se nos va a venir encima, que nos va a absorber. Y así, en esta manera que se hizo la transformación y como a mayor velocidad empieza a regresarse a las figuras iniciales, hace como marcha atrás. El círculo se transforma en un rectángulo que está en posición vertical, el rectángulo se gira a posición horizontal, se alarga, se le van redondeando las esquinas y se hace un círculo. Y el círculo se vuelve amarillo con este perfil que está hecho con una banda de rayas blanco con negro sobre el telón de rayas que ahora ya no son blancas, sino transparentes, rayas negras y transparentes. Es el círculo amarillo detrás y vamos viendo atrás de las bandas a Liseñón, la bailarina, y nueve bailarinas más. Parece que están como vestidas de amarillo, pero en realidad es la luz de este círculo que está detrás. Y va subiendo el telón de tiras y vemos ya a este grupo de mujeres, tienen este vestido sencillo que les platiqué, una tela que fluye en color blanco. Y entonces como que con su presencia llenan de luz, este blanco que jala la mirada, el fondo atrás es de un azul como tenue, el círculo se va transformando como a un amarillo más verdoso. Y estas diez mujeres, Liseñón y sus nueve acompañantes, pues hacen una danza alegre, un poco saltarina, y luego entran en una fila desde atrás, diez hombres. Todos, salvo uno, tienen manga larga, ¿no? Hay uno que no tiene mangas y ese es Dorcón. Y Dorcón baila como pareja de Liseñón y las otras nueve parejas, pues se conforman y se van caminando hacia la esquina trasera izquierda. Los hombres pasan un brazo por encima del hombre de su mujer. Y de pronto, pues se van Liseñón y Dorcón y entra Daphnis, vestido igual que Dorcón, pero él tiene manga corta. Dorcón no tiene mangas, Daphnis tiene manga corta. Entra como al círculo que se proyecta del círculo del telón de fondo, pues se proyecta en el piso. Entra Chloe, se encuentran y hacen un paddé con movimientos suaves, vaporosos, muy alargados. En el estilo de mil pie, pues también son torsos como muy fluidos, muy flexibles, como que se abren, ¿no? Desde el pecho, así como para entregar su movimiento. Regresan las parejas anteriores y Daphnis y Chloe, pues ellos continúan su danza, son un, pues son una, literalmente en esta novela, pues son una pareja de pastores muy enamorados y así que ellos un poco ajenos a lo que ocurre a su alrededor. Ellos siguen bailando en el grupo de las demás parejas. La luz disminuye un poco al tiempo que la música se suaviza, y entonces de los grupos se colocan cuatro de un lado atrás, cuatro hombres del otro lado como una pequeña diagonal que abre, se toman de los hombros y las mujeres y salen, y bueno, obviamente esto dura algunos pequeños compases, se levantan las mujeres, Daphnis y Chloe siguen al centro, se salen las mujeres, pero entra, entra Dorcón como a intentar llamar la atención de Chloe. El fondo se hace azul un poco más intenso y el círculo se hace un amarillo como más oscuro, como que quiere llegar a ser anaranjado y va bajando un cuadrado transparente que se sobrepone al círculo y este cuadrado también tiene el perfil con estas bandas blanco con negro. Prosigue el juego de parejas, Dorcón llega otra vez hasta Chloe con una actitud desafiante hacia Daphnis. Finalmente, bueno, en algún momento Dorcón baila con Chloe, Daphnis con Lysenion es un fragmento como un poco balseado, digamos, la música nos da esa impresión y en este punto hay parejas que están como colocadas en tres formaciones distintas en dos diagonales y otros dos en unas filas verticales en la parte trasera. Los movimientos de las mujeres son pues como deslizados, esto es el lenguaje de Benjamin Milpie es contemporáneo pero él tiene un buen dominio de la técnica clásica, él fue bailarín clásico. Benjamin Milpie es un bailarín francés pero realmente su carrera artística la hizo en el New York City Ballet y ahí tomó y tiene como muy grabado en su lenguaje coreográfico el estilo de Van Auxim un poco hasta la forma de colocar las muñecas un poco quebradas y el uso de los pies y esto se ve reflejado aquí en esta gran escena como el vals de las parejas. Después todos los bailarines se hincan, solamente quedan de pie Dorkon y Chloe y Liceñón chica se acerca y se lo lleva para dejar en paz a Daphnis y Chloe. Los enamorados se abrazan y Dorkon regresa con toda su fuerza e intenta separarlos, avienta a Daphnis luego Daphnis pues llega como a recorrer y Daphnis y Daphnis y Daphnis y Daphnis